Un nuevo día empezó, Guatemala hoy brillará Tierra bendita donde fluye leche y miel Tierra escogida por Jehová Guatemala es tu tierra, una nación de bendición Tierra nacida en tu corazón La nación completa se levanta y canta una voz Que Jesucristo es el Señor Bienvenido al programa Jesús es Señor Estamos compartiendo una serie yo creo en milagros Cuando yo doy esa exclamación yo creo en milagros No es para que usted crea que yo creo en milagros y usted no Sino que es para que usted haga esa confesión juntamente conmigo Yo creo en milagros ¿Por qué? Porque todos nosotros somos creyentes Y como creyentes el Señor ha dejado una serie de promesas y su mismo ejemplo El ejemplo de sus discípulos que nos llevan a caminar una vida sobrenatural Una vida de milagros Y eso es lo que yo creo en mi corazón que va a suceder con esta serie Mientras usted escucha viene fe a su corazón Y ese creer por vivir una vida sobrenatural y una vida de milagros Siga con nosotros Yo creo en milagros y usted también Eso es lo que se trata esta serie Esto se trata estos programas Que esa verdad venga a su corazón y le penetre en lo profundo Y el día de hoy yo quiero que compartamos la escritura sobre este tema Jesús hacedor de milagros Y para eso quiero que recordemos al hermano T.L. Osborne y su esposa Daisy Ellos como les contaba yo Fueron mis mentores Y el Señor los usó para evangelizar el mundo entero Y sobre todo el Señor nos bendijo con que Él fue el que oró por nosotros para ordenarnos en el ministerio Yo sé que hay un legado ahí que yo estoy transmitiendo en este momento para cada uno de ustedes Pero ellos fueron de país en país haciendo cruzadas Haciendo grandes reuniones evangelísticas Y en uno de los países que yo encontré este testimonio escrito Decía que en Holanda habían hecho una cruzada Donde más de 100 mil personas llegaron a escuchar el evangelio Cuando yo leía eso yo pensaba en Holanda Un país que es tan intelectual Un país que no es fácil que la gente se mueva por escuchar algo nuevo Sin embargo ahí noche tras noche Cien mil personas se juntaban en esas cruzadas Para escuchar la palabra sencilla y simple del evangelio Palabra confirmada con señales, prodigios y milagros Cien mil personas noche tras noche Viniendo a escuchar el evangelio ¿Y cuál era el tema que el hermano T.L. Osborne compartía en esa cruzada? Mire el mismo tema que hemos estado trabajando aquí con usted Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre Y no solo en esa cruzada él compartía ese pasaje Sino que durante 50 años de ministerio El hermano T.L. Osborne Trabajó, compartió y vivió con esta verdad en su corazón Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre Yo no quiero que eso se vuelva nada más una frase que usted repite Sino que realmente profundice en su corazón con esta verdad Él es el mismo de ayer No ha cambiado, sigue siendo el mismo hoy En tu vida, con tus necesidades El mismo que fluía misericordia y compasión a los necesitados Él es el mismo y va a ser el mismo mañana Jesucristo no cambia Y mira esta frase que decía el hermano T.L. Las personas en cada nación tienen el derecho de saber que Jesús es tan real hoy como lo fue antes de ser crucificado Todas las personas tienen ese derecho de saberlo, conocerlo y vivir con esa verdad Jesús prometió en Mateo 28.20 Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Él es el mismo y está con nosotros el día de hoy Él está conmigo mientras comparto este mensaje contigo Y está contigo mientras tú escuchas este mensaje Es una bendición saber estas verdades simples Créelo así como es, simple Él prometió en Marcos 16.17 Y estas señales seguirán a los que creen ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Que creamos, que creamos con esa fe simple estas verdades de su escritura Los que creen en mi nombre echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Tomarán en las manos serpientes Y si bebieran cosa mortífera No les hará daño Sobre los enfermos pondrán sus manos Y sanarán Pero ¿Cuál es lo que nos está pidiendo que hagamos para que estas cosas sucedan? Bueno, estas señales seguirán a los que creen ¿Los que creen en qué? Los que creen que Él es el mismo ayer, hoy y siempre Los que creen que lo que Él dijo es verdad Y que lo que Él dijo de nosotros es verdad Y que nosotros somos aquellos que Él dice que somos Simplemente es caminar con las verdades que el Señor nos ha dicho Los Osborn son ejemplo de discípulos modernos Que tomando la palabra del Señor Predicaron por todo el mundo Y señales le seguían Es tremendo Libro tras libro Testimonio tras testimonio Que podemos leer de los hermanos Osborn Cómo el Señor manifestaba esas sanidades maravillosas Ellos cuentan cómo personas sin sus piernas Las piernas les crecían Milagros así poderosos Y yo sé que Dios está preparándonos para tiempos como esos Porque su palabra es sí y amén Y su palabra es verdad Y Él no hace excepción de personas Así que si podemos creer que Dios O el Señor Jesucristo Hacía esos milagros mientras Él caminaba en la tierra Podemos creer que sus discípulos hacían esos milagros Mientras ellos caminaban en la tierra Podemos creer que los primeros cristianos Hacían esos milagros Mientras ellos obedecían Podemos creer que hermanos como T.L. Osborn Y muchos otros Hicieron esos milagros Pero podemos creer que Dios está preparándote a ti Para que tú seas ese instrumento En el cual Él quiere usar Para hacer milagros el día de hoy Marcos 16.20 Y ellos, los discípulos Saliendo, predicaron en todas partes Ayudándoles el Señor Y confirmando la palabra Con las señales que le seguían Es poderoso este pasaje Mire, ellos, los discípulos Hicieron caso Obedecieron lo que el Señor les dijeron Ir a todo el mundo y predicar Y ellos dijeron Sí Señor, aquí estoy Yo voy a hacer lo que tú me dices que haga El día de hoy El Señor te dice lo mismo a ti Anda y predica mi palabra Porque señales seguirán a esa palabra No es tu palabra Es la palabra del Señor La misma palabra que ellos predicaron Predicaron en todas partes Dice la Escritura Ayudándoles el Señor Y confirmando la palabra ¿Cuál palabra? La palabra que ellos compartían ¿Y cuál palabra compartían? La palabra que el Señor les daba La palabra que el Señor te ha dado a ti ¿Qué es lo que estoy animándote a hacer? A tomar la palabra del Señor E ir y compartirla a otros No pienses Ay, es que yo no soy maestro No tengo nada que compartir Claro que tienes algo que compartir Tienes que compartir tu propio testimonio Tu vida Es un milagro Ese es el primer milagro Que el Señor ha hecho contigo Te ha transformado Te ha cambiado Te ha librado de tus pecados Te ha levantado de la muerte eterna Eres un milagro caminando Y tal vez Muy posiblemente Tienes otra serie de milagros Que puedes compartir Que el Señor ha hecho específicamente en tu vida En tu caminar cristiano Toma esos milagros Toma esa palabra Toma la palabra del Señor Y abre tu boca Y compártelo Como los discípulos Y predicaron en todas partes ¿Eso significa que en todas partes llegaban Y habían grandes reuniones? No Significa en todas partes Significa que cuando ellos caminaban en la calle Había una persona Ellos les compartían su fe Ellos sanaban a los enfermos en la calle No esperaban una reunión para hacerlo El cristianismo en acción Es ese que dondequiera que estés En dondequiera que vayas Haciendo una cola en el banco Tienes una persona en frente Y una persona atrás Puedes compartirle tu fe Puedes contarle lo que el Señor Ha hecho contigo Y las maravillas que el Señor Ha hecho contigo De tal manera que ellos sean Contagiados por ese amor Porque Dios quiere usarte a ti Para compartir las buenas nuevas Como lo hizo con los discípulos Y confirmar a través de ti A través de esa palabra Que estás compartiendo Con señales que le seguían Esas mismas señales Son las señales que el Señor Quiere hacer el día de hoy En medio nuestro ¿Por qué? Nuevamente Porque Él es el mismo Ayer, hoy y siempre Y era el método divino Era lo que Dios usaba Cuando Él anduvo en esta tierra ¿Por qué va a ir a cambiar? Él no cambia Él es el mismo El que cambia somos nosotros Con nuestra mentalidad Con nuestros paradigmas Con nuestras ideas De no se puede Somos nosotros los que limitamos A nuestro Señor Todopoderoso Al no creer en sus promesas Al no creer en su palabra Sino tal vez creerle más A todo lo que está A nuestro alrededor Yo te animo a que tú creas Yo te animo a que tú veas La Escritura como lo que es Esa palabra de Dios Directa para ti Y que creas con todo tu corazón Y que empieces a caminar Con esas verdades Anda, comparte el Evangelio Anda y permite Que el Señor Confirme su palabra Con señales que le siguen Tú eres parte del milagro Dios desea que tengas O tengamos confianza En su palabra Y que actuemos hoy Según sus promesas Mira, Dios desea Que tengas esa fe simple En su palabra Que camines en ella Como que es verdad Como creyéndola Es esa fe simple De la que estoy hablando No poniéndole dudas Sino que creyendo Que Él es el mismo Ayer, hoy y siempre Y lo que dice ahí Es tan para el día de hoy Como lo era Para el tiempo de la Biblia O cuando lo escribieron Dios desea entonces Que tengamos confianza En su palabra Y que actuemos hoy Según sus promesas Esta generación Necesita Necesita Una prueba milagrosa Que Jesucristo Es real Hoy Tal como lo era En los tiempos De la Biblia La generación En la cual estamos viviendo La generación De nuestros jóvenes Ya no puede seguir Solo con que Me dijo O esto es lo que se hace Sino que ellos quieren Ese Dios vivo Y lo más maravilloso Es que Dios vivo Se quiere manifestar En cada uno de ellos Quiere tener ese toque personal Con nuestros jóvenes Con nuestros niños Y con nosotros Todos Dios es un Dios personal Mira, todos buscamos Un milagro No solo tú Que me escuchas Todos Aún el más incrédulo Está buscando Un milagro Algo sobrenatural Que le haga Acercarse Al Dios vivo Acercarse A este Dios Del cual Anda buscando Muchas veces Sin saberlo Mateo 6.31 Mira como Dice este pasaje No os apanéis pues Diciendo ¿Qué comeremos O qué beberemos O qué vestiremos Porque los gentiles Buscan todas estas cosas Pero vuestro Padre Celestial Sabe que tenéis necesidad De todas estas cosas Mas buscar primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas estas cosas Os serán añadidas ¿Qué nos está diciendo el Señor? Nos está diciendo Que Él es Dios Todopoderoso Y que Él tiene cuidado De cada uno De nosotros Cada detalle Nada se le escapa Pero Él desea Que le busquemos a Él Primero Antes que todo Esa relación Personal Con Él Esa relación De padre A hijo Él anhela Esa relación Tanto como tú La anhelas Y sobre todo Que lo busquemos Primero Eso no significa Que todo lo demás No venga Inclusive no lo dice No es cierto Primero búsquenme a mí Crean Mi palabra Mis promesas Crean en lo que Yo estoy diciendo Y todo lo demás Será añadido Todo lo demás Las necesidades Que tú puedas tener Todos estamos buscando Un milagro Y el Señor Está diciendo Yo estoy aquí Yo soy el Dios De milagro ¿Qué tenemos que hacer? Buscarle A Él Primeramente Esa relación Con tu padre Eso es lo que El Señor Está buscando Sí Él es el mismo Ayer hoy siempre ¿Y qué tenían ayer? Una relación Con Él Esa relación Está buscando Tu padre Contigo Y luego Está buscando Que esa relación Provoque en nosotros Un estilo De vida Diferente ¿Cómo llamamos A ese estilo De vida Diferente? Bueno Una cultura De reino Que vivamos El reino Aquí en la tierra El reino De Dios Tiene su propia cultura Y al buscar al Señor Al conocerle Empezamos a tomar Esa cultura De nuestro padre Es muy fácil Compararlo Con una familia Cada familia Es muy particular ¿No es cierto? Cada persona Tiene Pensamientos diferentes Formas de hacer Las cosas Diferentes Pensamientos Diferentes Horario Diferente Bueno Cada familia Es un núcleo Tiene su propia cultura Podríamos decir Y cuando Conocemos a otras personas A veces No muy nos gustan Sus modos O su forma De pensar ¿Por qué? Porque no nos agrada La forma En que ellos Fueron educados La cultura De esa casa Bueno El reino de Dios Tiene su propia cultura Y cuando nosotros Empezamos a tener Una relación Más personal Con nuestro padre Cuando le buscamos A él primeramente Empieza Esa cultura De nuestro Señor A permearse En nosotros Y nosotros Empezamos a caminar Con una forma Un pensamiento Diferente Una nueva La palabra dice Un nuevo estilo De vida Una nueva forma De vivir Y eso es lo que Dios Quiere con nosotros Que empecemos a caminar Como sus hijos Que creemos En él como padre Un padre Que no miente Un padre Un padre Que nos dejó Su palabra Para que nosotros Le podamos conocer Personalmente Y podamos acercarnos A él Más y más Y empecemos a vivir Esa cultura De reino En nuestro diario Vivir ¿Cómo se manifiesta Eso? Bueno De milagro En milagro Esa manifestación Sobrenatural De nuestro padre Y vivimos Conforme a sus principios Ese es ya Un estilo De vida Diferente Y una manifestación De él Como padre Mateo 5 38 Dice Oísteis Que fue dicho Ojo por ojo Y diente por diente Así vive La mayoría De la gente No es cierto Tú me haces algo Ahora me la debes Ahora me la pagas Pero yo os digo Y aquí viene La cultura De reino No resistáis Al que es malo Antes A cualquiera Que te hiera En una mejilla O en la mejilla derecha Vuelvele también La otra Y al que quiera Ponerte a pleito Y quitarte la túnica Déjale también La carpa La capa Y a cualquiera Que te obligue A llevar carga Por una milla Ve con el dos Al que te pida Dale Y al que quiera Tomar de ti prestado No le rehuses Oísteis que fue dicho Amarás a tu prójimo Y aborrecerás A tu enemigo Aquí encontramos Entonces Esa cultura De reino Aquí encontramos Que el milagro Empieza con nosotros Cuando nosotros Cambiamos Esa cultura De donde vivimos De la forma En que Hacemos las cosas Porque así Nos ha enseñado La vida O inclusive Nuestra familia A empezar a vivir En la cultura De reino Conforme A los estatutos Del Señor El milagro Empieza Contigo Mira los cambios Están En cierta forma Dramáticos Al que quiera Ponerte en pleito Y quitarte Una túnica O robarte algo Dale también La capa Mira Aquí me habla De que no nos Enojemos Sino que Vemos Bueno Tú vienes Si quieres algo Aquí te lo doy Una cultura Completamente Diferente No es cierto Cualquiera Que te obligue A llevar Una carga Una mía Llévala más Que quiere decir Estoy dispuesto A darme a mí mismo Por los demás Estoy dispuesto A ir una mía Extra Decimos nosotros No es cierto A darnos más allá Esto me habla a mí De cero egoísmo Sino que más bien Ver por los demás Ver las necesidades De otros Animarnos A preguntar A los demás Mira Tienes alguna necesidad Puedo yo hacer algo Soy útil Para ti Para servirte Porque así como Cristo Vino a servir A los demás Yo estoy poniendo Mi vida Para servirte a ti Al que te pida Dice Dale Estamos entrando En esa cultura Diferente Esto Al aplicar Estos principios En nuestra vida Empezamos a vivir Una vida Milagrosa Y al que quiere Tomar De ti prestado No se lo rebusas Esa es la cultura Del reino Una cultura Completamente Diferente Amarás A tu prójimo Y aborrecerás A tu enemigo No es La cultura Del señor Sino que La cultura De los tiempos Vemos en Mateo 5 44 Pero yo os digo Dice el señor Amar A vuestros Enemigos Esa es la cultura Nuestra Sabe que me está Diciendo el señor Así como yo Tuve compasión De ti Así yo te estoy Pidiendo a ti Que tengas compasión De aquel Que aborreces Que es tu enemigo Que no te gusta Que te hace daño ¿Cuántas oportunidades Tenemos Para poner en práctica Estos principios Todos los días Y en cada momento Amad a vuestros enemigos Bendecid a los que os maldicen Haced bien a los que os aborrecen Y orad por los que os ultrajan Y os persiguen ¿Sabe de qué me habla esto? Morir a uno mismo Ya no hay ahí egoísmo Sino que hay bondad Hay cariño Hay compasión Hay misericordia Pero sabe Empiece por orar Empiece a orar Por los que os ultrajan Y persiguen Por aquellos Que son tus enemigos Porque el Señor Hace la obra A través De esa oración Muchas veces decimos Es que yo no puedo No tengo lo que se necesita Para perdonar O para orar Por mis enemigos O para Para ir y amar A los enemigos Como nos está diciendo Este pasaje Pero orar Es más fácil Y yo creo que podemos Empezar por ahí Ese camino Hacia la transformación De nuestra cultura personal Y hacia el milagro Que Dios quiere hacer En tu vida Para que seáis hijos De vuestro Padre Que está en los cielos Eso nos pide el Señor Que hagamos Para ser hijos De vuestro Padre Que está en el cielo Que hace salir Un sol Sobre malos Y buenos Y que hace llover Sobre justos E injustos Esto se necesita Para que Pueda decirle Señor Esta es parte De mi familia Porque ellos son Mis hijos Y hacen conforme A mi corazón Conforme a lo que yo Les he dicho Que hagan Ese es un milagro Maravilloso Que yo sé Está ocurriendo En tu corazón Y versículo 46 Porque si amáis A los que os aman ¿Qué recompensa Tendréis? ¿No hacen también Lo mismo los publicanos? Y si saludáis A vuestros hermanos Solamente ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen también Esto los gentiles? Sed pues vosotros Perfectos Como vuestro Padre Que está en los cielos Es perfecto De que hablamos De una manera Diferente de vivir De una nueva Manera de vivir Amando a tu prójimo Como a ti mismo El milagro Empieza contigo Viviendo la vida De reino Viviendo conforme A los estatutos Al perdón de Dios Amando Viviendo conforme Dios Te ha dicho Que ames Y si tú quieres Que ese milagro Empiece contigo El día de hoy Ora conmigo Padre en el nombre De Jesús Venimos delante De ti Creyendo que tú Eres el mismo Ayer Hoy y siempre Y tú Estás con nosotros Padre te pedimos Que el milagro De esta transformación De este cambio De esta manera Nueva de vivir Y de creer Empiece con cada uno De nosotros Empiece conmigo Señor Transforma mi manera De pensar Transforma mi manera De vivir Que yo viva Conforme a tu palabra Poniendo tu palabra En práctica Predicando tu palabra A todo aquel Que esté a mi alrededor Pero con esas señales Que le siguen Y la primera señal Sea Señor Un corazón transformado Una vida diferente Una vida que ama A su enemigo Una vida que puede ir Más allá Y realmente tocar Al necesitado Padre en el nombre De Jesús Oramos en este día Amén Y amén Hola Soy Cecilia de Caballeros Pastora de Iglesia Shaddai Y hoy te doy la bienvenida A nuestro nuevo sitio De internet Hemos renovado Nuestra imagen Con el objetivo De informarte Acerca de las Diferentes actividades Recursos Que complementan Tu crecimiento espiritual En esta página Puedes encontrar Recursos como Reflexiones semanales Noticias destacadas Del ministerio Información sobre Los próximos eventos Actividades regulares Documentos de interés Oraciones Palabras proféticas Y además Los mensajes dominicales Si te los perdiste O los quieres volver a escuchar No importa la edad Que tengas Hay un espacio Para ti En Iglesia Shaddai Visita la sección De la que formas parte Si eres niño Joven O adulto Creemos que será Una bendición Para tu vida Espero que a través De este medio Podamos estar En constante comunicación Y juntos Trabajemos para la Transformación bíblica De personas Familias Y naciones Que Dios te bendiga Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook y Twitter Como El Shaddai Guate Para más información De nuestros ministerios Visita www.iglesialshaddai.org Te invitamos a nuestro servicio dominical A las 10 de la mañana En Cuarta Calle 2303 Zona 14 Iglesia El Shaddai Transformando tu vida Tu familia Y tu nación